El siguiente resumen de noticias da cuenta de interesantes informaciones registradas en otros puntos del país. Fueron rescatadas por la Armada de la República Dominicana unas 97 personas que estaban a la deriva en una embarcación clandestina a unas 10 millas náuticas de la costa de Samaná. El informe de la Armada dice que lograron rescatar al grupo integrado por hombres y mujeres por información recibida del Centro de Atención a Emergencias 911 en Las Caleras. Seis meses de prisión preventiva como medida de coerción le fue impuesta a un hombre acusado de supuestamente violar sexualmente dos niñas en el municipio de San José de las Matas en Santiago. El presunto violador fue identificado como Diógenes Antonio Genao de 41 años y deberá cumplir la medida impuesta por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago en la cárcel de Rafael Hombres. Una mujer y su hijo de dos años de edad fallecieron durante un accidente de tránsito en el que también su esposo y otro menor resultaron heridos de gravedad. El trágico suceso se registró en el tramo de la carretera La Aviación de Dajabón. Las víctimas fueron identificadas como Eliani Martínez y su hijo menor de dos años, en tanto los heridos como Ariel Marte Pimentel y otro menor de edad. Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación Visalvalle en San Francisco de Macorís fue herido de una estocada en el cuello. El lesionado es el nombrado Félix Joaquín Díaz, quien fue curado y despachado del Hospital San Vicente de Paúl. El lesionado está condenado por homicidio y tiene recluido 19 años y seis meses. Por el momento se desconocen las circunstancias en las que resultó herido Díaz, así como la persona que lo agredió. Desconocidos cargaron con millones de pesos en celulares y artículos tras un robo la madrugada de este pasado lunes en una tienda de celulares ubicada a escasos metros del cuartel de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís. Los malhechores rompieron una pared de la parte lateral del establecimiento para penetrar al mismo y saquear el negocio Abreu Comunicaciones. Según el propietario del negocio, Tony Abreu, los delincuentes cargaron con más de cuatro millones de pesos en mercancía, así como el sistema de videovigilancia. Residentes de los sectores La Ceivita y Los Prados en la zona sur de Santiago protestaron en demanda de que las autoridades locales cumplan con la disposición del presidente de la República, Luis Sabinader, de que se inicien los trabajos y asfaltado de sus calles. Manifestaron que en vez de poner en marcha la obra, los equipos fueron retirados y llevados a otra comunidad. Indicaron que el próximo 14 de julio llevarán a cabo una marcha en demanda de que se cumpla con la palabra del presidente. Autoridades del Hospital Regional Universitario y Salud Pública en Santiago iniciaron en este centro de salud la segunda jornada de donación de sangre, donde se destacó la necesidad de donarla para salvar vidas y fortalecer la solidaridad. Las autoridades exhortaron a seguir donando de forma voluntaria y periódicamente para seguir asegurando el acceso a sangre segura para toda persona que requiera una transfusión enfrentando así la escasez de este recurso tan vital a nivel mundial como en nuestro país. Miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental SEMPA incautaron un tractor denominado Bulldozer tras ser sorprendido construyendo una carretera clandestina en la comunidad de La Montaña, en el municipio Jarabacoa, en la provincia de La Vega, sin ningún tipo de permiso ambiental, afectando decenas de árboles. Al momento de los agentes llegar junto al personal de Medio Ambiente, se percataron que ya había un tramo aproximado de dos kilómetros de caminos construidos sobre la zona montañosa. Será este próximo miércoles cuando se ejecute la segunda vuelta en las elecciones a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Campus Santiago, para la dirección de esta alta casa de estudios. Los maestros Luis Balboa y Juan Arias son los candidatos tras obtener un 75 y 77% respectivamente de los votos en las pasadas elecciones. A Balboa se unieron en apoyo William de los Santos y José Luna, quienes eran candidatos en las elecciones celebradas el pasado miércoles 15 del mes en curso. Finalizamos por este sábado Visión Directa, agradecida de que nos hayan acompañado en esta entrega. Les esperamos el próximo, por supuesto, a través de Luna TV, Canal 53. ¡Feliz resto de la noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!